Siento todo menos que a plaza, ya de estar solito y gastarse en un par de piedras Será que me ha hecho mayor que el nuevo este travesteo, ¿para qué dices? Será que tal vez viva la mejor, no sabes que más tranquilo en mi cielo En la campanilla te cuidé, te guardé A veces gritas desde el cielo, que no soja mi cama Estoy siguiendo como un tren para ver el cielo A veces gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no interesa nada, parece que amo mi cama ¡Gracias! Ipanas Sue 친YO Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!